Ayer la vi por la calle, dirás que veo si siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser gente corriente Nunca pensó que el destino se impondría que me hará mi suerte Y ahora que soy pobre, dime por qué es diferente Quien sabe regresar conmigo, quien volver y que ni lo piense Ayer la vi por la calle, a la matura golpeada Rayar sus ojos morados, tenía su confidencia Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho mi maria De cor, pedí media vuelta, de vez podría perdonarla Y perdonarla se hace, se ha olvidado Que yo practico, que yo practico, que yo practico Cuando a saque se merece Ha terminado por mi casa, que le quisiera nadar No, claro, que voy a apoyar Hoy que no soy hombre malo Después que cubre su herida Luego te me vas al diablo Ayer la vi por la calle, andaba toda golpeada Rayar sus ojos morados, tenía su boquita hinchada Sentí ganas de abrazarla, y entre mi pecho mi maria Mejor pedir media vuelta, tal vez podría perdonarla Hoy que me da, andaba todo ischer prat Enemy по 6 L They are En stack of music Ale忍 Alpha Aquí está pon los Miguel, que súper andan 5 Buenos, saludos cordiales a la gente que está presente y ya está diciendo Saludis interbuena para, y ya Ya creo que ya se va a terminar Para que vean ¿Qué es? ¿Qué es? ichi dots Salejouth trail Es una rola ambricana por supuesto usted está presentes a la gente que está presente para la familia Alvarado para Eli Alvarado en su churumuco, como no, saludos cordiales para todos ustedes el verano se les está pasando el mejor el canje musical en turno avanzando con más temas y con más rolas para cada uno de ustedes cobrito, ¿qué tienes por ese lado? ándale pues, por ahí queremos seguir dedicando los temas a toda la raza a la raza bonita que está presente en esta en esta tarde, muchachos, casi y casi vamos a finalizar, ¿quién no va a ser el campeón, compadre? eso ya tenemos, a ver ese aplauso que se escuche ya tenemos ganador casi ya estamos en la recta final estamos viendo por ahí al señor juez ya dando por ahí el gane al ganador a ver nomás un lugar o segundo, dos primeros y segundo lugar ándale pues muchachos a ver cuál es el primero cuál es el primer lugar a ver el aplauso que se escuche mi gente bonita de Churumusco segundo lugar compagalo ah, ok, muy bien ¿hay tercero? no, segundo nada más segundo lugar primer lugar se lleva tres mil pesos y el segundo mil quinientos bien que le alcanza para toda la semana la señora anden Miguel por ahí profe pidieron a Diana para los dos primeros lugares en primeros y segundo lugar felicidades felicidades que le aplauso que le aplauso que le aplauso y gracias a la gente que está aquí con nosotros tiene sus temas tiene saluditos queremos que se la pase lo mejor por ahí por ahí a que nos echen mojarse el carro a ver la gente que está presente claro que sí Virgen de Dios también toda la gente que está presente a la familia Pineda cómo no toda la gente que está presente que te diciendo saluditos bueno vamos a continuar cómo estaban bonitos esperando esperando se le está pasando tal vez mejor vamos a seguir con los bonitos que tienes para ser ahora viejo ahora para recordarles hombre a los participantes de las lanchas de motor que en ese momento ya se acerquen porque ya a la entrada donde está el entrero de Churubuco ya se va a llevar en ese momento se acabó la carrera de lanchas de motor y a toda la gente presente para que por ahí se ponga lista para darle el banderazo a esos muchachones de las lanchas de motor adeleco señorito si están pidiendo con gusto con gusto vamos a tratar de complacer poco a poco como dijimos saluditos que piden los temas en un rato viejo en un rato que te complacemos yo creo que por el pasado mañana mi Juan ¿qué tiene por ahí? lo que te va a pedir para todos ustedes se llama el poza lleno de fieras jopita y dice más o menos viejo el poza lleno de fieras siendo los mismos o díganme los sinceros lo que parece mi persona yo sigo siempre el austero yo se lo volteando a ver porque no creo que darles ni llegue a una llamada te perdís para saludarme voy a ser fuerte de cara hasta conmigo viajante entonces el primero no es el hombre el hombre hace dinero en el chata del grupo la creencia y los dos queremos por ciento y el mismo que es el hombre extrafí para hacer los dos lucho chico y los dos chico lucho No quiero que se me arriben los guerras más de fuego Cuando se ve su desprecio y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia porque ya se me atrejo Y ese me carajo es el miedo y las imágenes ganan Y a bailar con la más fea y baila toda la vida De tu sanguíno de piel me dejo luz del alma Como que el cedillo se va a pasar Concierto, ganado, 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 ganado Tu sentimiento, de tu sanguíno de piel me dejo luz del alma Pero esta tarde quiero brindar a toda la gente que está presente Que está diciendo Salosita la buena Esta va para toda la bola de borrachos viejos Salosita viejos Borrachito he pasado mi vida Que eres yo mi bicho infeliz Si al morir me alentarás una copa Sería la gloria más feliz Si al morir me alentarás una copa Sería la gloria más feliz Salosita viejos Salosita viejos ¿Dónde están esas negras botellas? ¿Dónde están esas negras botellas? ¿Dónde están esas negras botellas? Que mis manos yo las quisiera ver Voy a llevar a hacer los garrafos Porque ellos te van a detener Voy a llevar a hacer el carro Porque ellos te van a detener ¡Vamos! Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Mi cajita de ser chiquitita, chiquitita y de puro cristal Y tan nuevo en ella me coloque el ayer de coca y olpa Y tan nuevo en ella me coloque el ayer de coca y olpa Y tan nuevo en ella me coloque el ayer de coca y olpa El aplauso para las alejitas que están bailando en esta tarde A las familias que están presentes. Hoy te le vamos a echar cumbia, le vamos a echarles todo un poco Para que disfruten a lo máximo. Con cariño y respeto para todos ustedes Qué bonito, qué bonito que nos hayan vuelto a invitar a los muchachos de Arcade Musical Hoy otro año más estamos decentes con ustedes el americano para el americano vamos a bailar queremos ver a toda la gente como baila en el segundo y hermoso tarde gente vámonos al centro de la pista para bailar y cuanta guachita cuanta hermosura de mujer hay por ese lado compa ¡tele! 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 a esos barajitas que ya están haciendo bailar chicas y chicas vamos los podemos hacer para la pista para bailar con la música ¡tele! 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 a todas las chicas guapas ¡chicas solteras! ¡chuc! si para mi corpoodka 2 2 1 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Y Raza Bonita En esta tarde queremos que baile, que disfruten a lo máximo ¡A ver! ¿Dónde están las chicas del coro esta tarde? ¡Eso! ¡Ya nos vamos a dar la canción! ¡Qué nos están divirtiendo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a disfrutar! ¡Eso! ¡Muchas chicas! ¡Me encanta que caer! ¡Era! Las chicas solteras las chicas solteras con las manos arriba Estuve ya en 300 , estoy ya en cuarto Ándale bailando y gozando A la mano poderosa Señor Daniel Juárez A la mano poderosa Con la mano poderosa Un saludo para Adrián Alcanta ¡Suscríbete! 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 No viene por ti cualquier rato Por eso el dinero como llega me lo gasto Pero mi placer es casi siempre me complace Y por eso el ciudadano me di que moro Pero por eso el dinero es 100% calentado Y en los sufrimientos que te daré en mi lugar Y en los sufrimientos que te han abandonado Ahora tiene todo lo que detenido soñando Sigue siendo un fin de día el dinero va a cambiar Y en los sufrimientos que te han abandonado Y en los sufrimientos que te han abandonado Y en los sufrimientos que te han abandonado Pero es un mejor, y vamos a hacer un gran tecnicoria. Y porque están pidiendo los cordillones, y no queremos quedar en medio de acuerdo a ustedes. Y queremos indicar a la raza que conviene este cuaridadzo, a la Big Solution que lo está solicitando desde hace horas. Se lo vamos a complacer, porque decían que cargaba el diablo viejo, se llama el corrido a Juan Marta, ¡márcale! ¡Aquí es la cárcel, viejo! ¡Aquí es la cárcel, viejo! ¡Aquí es la cárcel, viejo! Su cabeza temía Con quince mil Besos valían Y esto no me dio Aterrito en la cuanparta Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno En la estación de morida Lo aprendieron unos rurales Lo llevaron al palacio Policías y federales Su pobre madre lloraba Lloraba y celos decía Si me dieran libros mijo Y se vi Besos haría Y llegando a aquel cerrito Yo me río de la jornada Chavo yo no es maldita No me estés atentando Que si pides que te voy Por una La estoy pagando Esta noche con la luna Y mañana con el sol Me van a quitar la vida Ya por el amor de Dios Ya con esta Me despide Que no sé cómo Para que sigan cantando Para que sigan cantando Muco Acá en frente Del sonido Hasta la orilla Las lanchas 40 y 15 De 40 y 15 caballajes Que ya se acerquen Porque se va a dar inicio Con el concurso De las lanchas De motor La carrera Hoy tenemos salud Cordiales Para toda la gente Que ya se la está pasando Bonito En esta bonita tarde Con la música De Tierra Caliente Salud cordiales Para nuestro presidente Municipal Rodimiro Barrera Estrada Y toda su familia Adelante muchachos Ándale pues Queremos dedicar Poco a poquito Los semitas Para todas Las bailes Que nos acompañe Bien ¿Qué tenemos Por ese lado Canto cabildo Vamos a dedicar Los temas Queremos que bailen Que disfruten A lo máximo Vamos a ver Cómo bailan Por este lado Cómo le zapatean Pero aguas Aguas Porque anda una iguanita Buscando la cuelita Vámonos Reci viejo Bailamos Si quieren comer iguana yo se la hace y voy a agarrar En el patinete a cuando se salen a calentar Un yuyui que igual es tan feo Mire como se menea Uyuyuyo que igual es tan loca Mire como abre la boca Uyuyuyo que se sube el palo Uyuyuyo que ya se subió Uyuyuyo que busque su cueva Uyuyuyo que ya le encontró Uyuyuyo que se mete en ella Uyuyuyo que ya se metió y voló Una pobre y buena verde le dijo a una de colorada Una pobre buena herida en el edificado de Colorado Vamos para Cuyunkia a pasar la temporada Vamos para la cadena a pasar la temporada Uyuyuy que igual a tan fea, mire como se pelea Uyuyuy que igual a tan loca, mire como abre la boca Uyuyuy que se suma al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya le encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se mete en ella Ya con esta me despido, la iguarita se acabó Ya con esta me despido, la iguarita se acabó Uyuyuy que igual a tan fea, mire como abre la boca Uyuyuy que igual a tan loca, mire como abre la boca Uyuyuy que se suma al palo, uyuyuy que ya se subió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya le encontró Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya se metió Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya se metió Uyuyuy que se mete en ella, uyuyuy que ya se metió Uyuyuy que busca su cueva, uyuyuy que ya se metió Andale pues compadre, por ahí de los temas zapateados La iguana, la iguana, que bonito, que bonito, que bonito Por ahí dedicamos los temas Y coma Pablito, para toda la raza que está presente En esa tarde compadre Vénganse las mojarras Vamos a comer, vamos a disfrutar En esta, en su feria muchachos En la feria de las mojarras, queremos dedicar Ya vienen los muchachos De los saquis viejos De la hacienda de cabañas, guerrero Que bonito tocan muchachos, que chingón El ritmo lo traen al cien por la sangre Después de este tema compadre Vienen los hermanos del arte musical Los amigos los saquis De la hacienda de cabañas, guerrero muchachos Para ir para disfrutar De sus cumbias bonitas, de su música Preciosa para todos ustedes Y Juanes, lo que si bien fue un honor Es algo de ustedes Hoy en esta bonita y hermosa Hermosa, nos llevó copitas y ruto A tal a raza que está presente A todos los que en este tema Les estamos resultando, mil gracias De la fe nega 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 La historia Y ahora estamos con las compas por mucho Y por el cuello ¡Órale! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cuántas veces que no le se pasó? ¿Cuántas veces que no le se pasó? ¿Tiene el dinero con el fijo que tiene contante? Alguien que no le dejó a los cargos Se cae la última sentencia Y se despide el americano Gracias a su fuerza para que no nos diga Nosotros vamos a cumplir este compromiso En el Estado de México Saludos y que no nos diga Gracias a mi raza bonita de Chirubuco, Guerrero Michoacán, Michoacán, Gerard, le dedicamos los temas Y gracias a la calle musical contentos de haber estado con ustedes Y un evento más para toda la raza bonita Y nos sigamos en un grupo con los dos precios En los ángeles con vos Ánimo de todos para hacerse más En este video de la intriga Te quedamos bendizando Gracias a la telepróxica Bueno, si se le comunica, hombre, a la raza aficionada Que ya los de las lanchas de motor Ya llegaron por ahí a la meta Vamos a brindarles un fuerte aplauso Que se escuche bonito Que miran algo de lo que está sucediendo aquí en Chirubuco En la Feria de la Mojarra Ahí con su amigo Juan Tellez Y le comunicamos que ya Ya casi está preparado por ahí Los muchachos del ballet Los hijos del lago Ya están listos para dar inicio Pero acá me dice que son hijos de nadie Saluditos Mi feliz año nuevo Son hijos del lago Ándale, pues ahí estamos Y ya casi están listos esos muchachos Para dar por ahí Lo mejor es de lo mejor Vamos a despedir por ahí Este muchacho El musical Que dieron todo arriba del escenario Gracias, amigos Por su participación A Robinson Solorio, saluditos Ándale, estamos, amigos A Javier Farfán A mi compa Lalo Rojas Alexandra de Carbo Saludos, amiga Ahí estamos Gracias por No solo para la guachita michoacana Ándale, pues ahí están los saluditos Museo de Alexandra de Carbo Saludos para todos los Calderón de los Tornitos Juanito, ahí estamos, amiga Ándale, pues ahí estamos Que pasen buenas tardes Solo para Alondra Vargas Hola, hola, saluditos Esmeralda Sosa, saludos Ah, Gil Sosa Ese por acá José de la Cruz Toma, video de los carquis Sí, amigo Yo siento que no son los carquis Viejón Eh, un saludo para Rosa Martínez Rosa Martínez dice Ay, gracias, feliz año Igualmente, amiga Rosa Martínez Ay, Johnny López Saludos Ay, un saludo para Susana Núñez Hernández Dice, como dijo Un saludo Para la comadre de Rosy Que está en Lázaro Ahí estamos Esmeralda Para Lalo Rojas La Chivacola Dice, arriba Chivumuco Eh, por ahí Anaí Herrera Dice, que bonito Se ve Ándale Sí, es cierto Se ve bien Solo para Si Si Noé Núñez Y un saludo para Mi cuñado Armando Sosa Ahí estamos A Vladimir Sosa Dice, manda un saludo Para Valle Hasta Houston, Texas Anda, ahí estamos Llejón A ver si pasamos por Houston, Texas Ahora que nos volvemos para allá Solo para A ver, para acá A Marina Soto Saludos A Sinaloa Dice, por acá José de la Cruz Para Los Gonzales A Charlie Solorio Lozano Saludos amigo Igualmente Ahí estamos Vallejón A por acá Dice A ver, a ver José Reyes Herrera Dice, saludos Para Nacho García A Mafer Hernández Saludos A Tania Peñalosa Martínez Un saludo para Los de la Calera Saluditos A compa Mario Alberto Camacho Dice, saludos Para acá Saludos Buen Queyes amigo Ahí estamos Saludos Saludos Solo para Spade Lozano Dice Para Libre de Santa María De parte de Hernila O sea La ¿Qué? Chaparra Algo así Si no me equivoco Saludos para Karen María Rivera Rivera Saludos para La familia Núñez Ahí estamos Amiga Saludos para Mario Alberto Camacho Saludos para Todos Es Carlos Saludos para La familia Carlos López Vale Por acá Avina Peñalosa Saludos a Los Peñalosa Desde California Julio César García Andale Amigazo Aquí andamos Mira Gracias a Dios Nos estamos permitiendo Estar unos días Aquí en Churumoco Ya casi nos Pelamos Baltazar Moliendo caña Allá para Los Estados Unidos Allá para California Vamos a hacer una vuelta Para aquel lado Saludos para Marcelino Magaña Dele Viejón Saludos a Mi Juanillo Dice Desde Los Ángeles California Apuro Churumoco Michoacán Para Lupi Sosa Sandoval Saludos a Rubicela Collado Saludos para La familia Collado Ahí estamos A Eliazar Sosa Ramírez Gracias Primo Saludos Acá Espero Andaluz Para mi Copa Chay Nos vemos En California Primero Dios Chay Allá Ha hecho una vuelta Paquero Rumbos Y Dios Nos presta Vida Sale Janeth Sosa Saludos Saludos para La familia Sosa Esmeralda Sosa Dice Para María De la Cruz González Mi Suegra Y mi Suegro Gil Sosa Ahí están Los saluditos Adelor Los he visto Por ahí Pero Se los miro A ver Si los alcance A grabar Julio Chavez Saludos Desde Los Ángeles California Ahí estamos Déjenme tomarme Una chela Porque ya me acabo No manchen Ahora si Seguimos A Julia A Julia Chavez Les saluditos Desde Los Ángeles California A Gilberto Lozano Saludos Paisano Desde Washington A Cristian Omar Alemán Saludos Para La familia Alemán Antonado Desde Salis Sepa La madre No es Eso viejón Un saludo Para José Collado Saludos A Miguel Saludos A María Alberto Camacho Feliz Año Clórico Lleno De Prosperador Año Nuevo Para Todos Gracias Amigo Igualmente Emeralda Sosa Saludos Desde San Diego California Por ahí me voy a aventar Yo siento Por allá Por un lado De Tijuana Baja California Ahí está Bajita De playas De Tijuana Está bien Pelorowski Un saludo Para Liz Peñalosa Y saludos Para mi padre Rogaciano Peñalosa Peñalosa Perdón Guato Al compa Joricésar García Arriba Churumuco Chingón Ándale Ahí está Chingao Liz De Solorio Saludos Para la familia De Tafoya Tafoya Parra Algo así José Luis Sierra Arriba Churumuco Rosalba Núñez Hombre Ahí estamos Qué bueno Que estés Permitiendo Se necesitan Se necesitan Se necesitan Muy divertidos Aquí arriba La mesa De La Despedida De Mojarra Por favor Herrera Romero Saludos Para la familia Herrera Saludos Ándale Arriba Para Mario Alberto Saludos Amigo Riva Churumuco Vicente Moreno Saludos Rubicel Acoyado Dice Saludos Para la familia Acoyado Desde Lampa Ándale Ándale Para Rafael Sosa Saludos Para Maxingán Y saludos A la familia Sosa Ahí sal Dice Por acá Alexandra De Carbo Dice Por acá Te esperamos En Los Ángeles California Juanito Ándale Primeramente Dios me ha hecho Una vuelta Para que hoy Rumbos Con tiempo Vamos a ver Un saludo Para José Luis Solorio Herrera Saludos Para Los Herreras De California Anayeli Herrera Saludos Para la familia Hernández Ah perdón Anayeli Hernández Para la familia Hernández José Collado Saludos Saludos Para El Decate Del Punito Ahí estamos Hombre Espérenme un poquito Ya me estoy secando A ver A ver Dice Robinson Solorio Dice Arriba Churumuco Lindo Y querido Y muchos saludos Para toda la raza De Michoacán Saludos Saludos Dice Araceli Calderón Saludos Andale Igualmente Amiga Aquí están Muchos Dones Caribes Saludos Para Villa Collado Víctor Manuel Saludos Desde Guanajuato Con ganas De estar Allá Saludos Del Pollo Andale Compa Pollo Maricruz Abarca Saludos Andale A Janet Sosa Saludos A Cristian Rivera Sosa Dice Por acá Dice Juan Cabrera Saludos De Osnar California Para Las primas Y Los tíos Y a la familia García Hombre A Jasilisa Basurto Dice Saludos Dice Juan Saludos Para Maril Guadalupe Basurto Parra Y su familia Hasta San Francisco California Andale Pues Saludos Hijo De la Madre Son Muchos Aló La Varga Saludos Desde San José California La Familia Álvarez Saludos A Sorri Martínez Saludos Moro Moro San Diego California Irán Vete Yo andaba Allá Por Cerquita De San Diego Vete Yo en Pinche Playa De Tijuana Se ve Cerquitas Con ganas De ventarse Por ahí Pero Está Bien Quebrón Con Mis Hermanos Salvadoreños Solo Para José Collado Para La Familia Collado Hernández De Tijuana Si no Núñez Saludos Para Mis Padres María Y San José California Lupita Peñalosa Saludos Para La Familia Peñalosa A Pedro Rojas Saludos Juan De San Francisco Los Hijos De La Saludos Para La Familia Villa Collado Del Pollo Ades Elvis Solorio Ades Arely Canerón Amiga Saludos Amiga Para La Familia Cruz De Linero Sacramento California De Parte De La Chuta Andale Chuta Ahí Nos vamos A Continuación La Danza De Las Mariposas A Ver Que Se Escuche Ese Aplauso Para Esos Muchachones Los Hijos Del Lago Fuerte El Aplauso A La A La A La A A A A A A A Conmigo Gracias Ingeniero Pero Bueno Soy Bondadoso Le Complicamos Por Allí Que Está A Punto De Dar Inicio La Carrera De Las Lancha De Motor Las 15 De Luis Abasurto Y Un Saludo Para La Familia López Parra Que Radica En Maison Wil Sin Algo Así Ale Pues Música 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 El olvido te puede ser. 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 Los cinco minutos. El olvido te puede ser. 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 Vamos a ir. El olvido te puede ser. ¿Qué? El olvido te puede ser. El olvido te puede ser. El olvido te puede ser. Juan? Cristian Omar. El olvido te puede ser. No te puede ser. No te puede ser. No te puede ser. No te puede ser. Salud. Ya, ya. Saludos desde Houston, y ya. No te puede ser. Otra cosa. No te puede ser. No te puede ser. ¿Cómo se llama. Ahí están? Saludos a José Luis, ¿Por qué? ¿Por qué se ponen así? No te puede ser. No te puede ser. No te puede ser. No te puede ser. No te puede ser.